Amigos de City TV, nos encontramos en la Escuela El Maná, la escuela que Dios levantó. Y estamos en el mes de marzo y como siempre las promociones y los paquetes especiales no se hacen esperar. Hoy me encuentro con su director general, el señor Arlindo Murga, quien nos va a comentar para todos los amigos de City TV las novedades que se vienen con Escuela El Maná. Bienvenido a City TV. Gracias, muy buenas tardes, buenos días para todos los amigos, amigas. Entonces, estamos iniciando en este marzo, tenemos cursos profesionales, tenemos de gastronomía, donde van a aprender todo lo que es la cocina nacional, la cocina internacional, la comida italiana, francesa, la comida peruana, italiana. Todo esto paso a paso desde los cortes, los diferentes tipos de salsas, arroces, ensaladas, etc. Cosa que la persona va a salir preparada para poder ya trabajar. Y también estamos empezando el curso de belleza profesional. En este curso usted va a aprender todo lo que son los peinados, las simbas, diseño uñas, uñas costizas, 3D, los cortes, cortes para varones, para mujeres, diferentes tipos de cortes juveniles, las últimas tendencias, maquillaje, diferentes tonos día, de noche. Va a aprender cosmetología, los tintes, rayitos, todo esto en belleza profesional. Estos dos cursos estamos empezando el 27 de marzo. En todos los horarios, 8 a 10 de la mañana, 10 a 12, 3 a 5, 5 a 7 y 7 a 9 de la noche. Para todas las personas, el tiempo que usted desea. ¿Y en cualquiera de nuestras sucursales, en la calle Sucre o sino también en la del Plan 3000? En el Plan 3000 también estamos empezando para el 27 de marzo. Entonces vengan y lógicamente que tenemos otros cursos cortos, que todos los lunes empezamos cursos de peinados, cursos de cocina, cursos de panadería, cursos de manualidades, todos los lunes en diferentes horarios. Escuela de la Manada le está esperando. Tenemos lugares céntricos aquí en la Sucre y allá en el Plan 3000, avenida favorito.